Ay, qué peligro, ay, qué peligro me lleva Ay, qué peligro que tiene Marielena Ella te baila una rumba, ella te baila una plena Ay, qué peligro que tiene Marielena Suavecita como dice Ay, qué peligro que tiene Marielena Ay, qué peligro, qué peligro esa morena Ay, qué peligro que tiene Marielena No me vaya a molestar, compay Que la noche está muy buena Solo déjeme bailar con mi linda Marielena Ay, qué peligro, ay, qué peligro me lleva Ay, qué peligro que tiene Marielena O baila lentamente y se suelta la melena Ay, qué peligro que tiene Marielena Ay, qué peligro que tiene Marielena Ay, qué peligro que tiene Marielena Se pone en doble jarra y se suelta la melena Ay, qué peligro que tiene Marielena No me vaya a despertar, compay Que la noche estuvo buena Me cansé de vacilar Con mi linda María Elena No, no me cansé No,мы no m pallones No,no,y No,no,y No,no Y y